Lufita Martínez, aquí con la flamante campeón Super Mosca de FECOMBOX ¿Una posible rival en el futuro? Pues sí, ya tiene un cinto que es lo que todos estamos buscando, pues es llegar a lo absoluto Mayelin, ¿qué sientes estar junto a una gran campeona mundial? Admiración, admiración desde el gimnasio, admiración, ver su trabajo, ver que se ve fácil pero realmente te puedo decir, Islas, que es un trabajo fuerte, arduo entre familia, equipo y demás y pues posteriormente una oportunidad y estamos a la disposición y la verdad admiro mucho su trayectoria y su trabajo Lufita, ¿en algún momento sus caminos se cruzarán en el ring? Pues yo creo que sí, en Super Mosca y estamos en la misma división, así que sin duda alguna yo creo que puede pasar yo siempre lo he dicho, yo no es co-famigos rivales, a mí mi empresa y mi equipo de trabajo me dice quién es y en este caso pues ya ella es campeona, así que pues seguramente nos veremos Bueno, y las dos disfrutando a sus triunfos, al más no poder, ¿no? Kika Chávez y Zulina Muñoz, dos grandes del boxeo mexicano Sí, es bueno, para mí Kika es una boxeadora muy dura, muy buena que a pesar del retiro que tuvo por su matemática regresó muy muy fuerte fue una pelea muy dura y pues orgullosa de haber peleado con ella Derrotar a ese ícono del boxeo mexicano con tantas victorias Pues sí, claro, también Zulina no se queda atrás, es una excelente peleadora desde que yo estaba en el amateur y ella era campeona yo admiraba y admiro mucho el trabajo que ha realizado cada campeona Pues les agradezco mucho sus palabras Lupita Martínez Mayeli Rosquero, muy amable, muchas gracias por sus palabras para hacer un caso informe ¡Gracias! ¡Gracias!